Para mí un buen cabello es ante todo un cabello brillante de salud. Yo elegí el nuevo El Cep. El shampoo El Cep 2 en 1 de L'Oreal con multivitamina salud E, PP y B5 aportan cada día en profundidad sus vitaminas esenciales. Vitamina PP para la vitalidad, B5 para el vigor, vitamina E para el brillo. Con El Cep multivitaminas mis cabellos brillan de salud como nunca. Nuevo El Cep multivitaminas de L'Oreal, cabellos brillantes de salud día tras día.